Mi nombre es Jaime García Serrano, nací en Málaga, Colombia. Mi habilidad es sobre cálculos matemáticos, sobre todo con operaciones complicadas, senos, cosenos, tangentes. En resumen, todo lo que hace la calculadora científica. Personas cuando ven que tengo esta habilidad, quedan sorprendidos, ¿no? Pero cuando yo les explico el sistema, ven que no es nada del otro mundo. Jaime García Serrano, considerado el calculista matemático del siglo, hijo de Eleuterio García y Leonardo Serrano. Desde niño, este colombiano disciplinado, crea un abaco en el colegio, a la edad de 8 años. El profesor no me dijo que lo hiciera, fue iniciativa propia. Con un marco de madera, alambres y tapas de botellas, lo hice. Gracias a la práctica logró operaciones matemáticas difíciles y exactas, a velocidad impresionante. Y deslumbró al mundo con lo que nunca antes había logrado un ser humano. Demostrar que una persona puede ser más rápida que una computadora moderna. Jaime García, tiene 6 récords Guinness y 2 más están en estudio. Gracias.